Hay muchos corazones y roban taribas allá A punto brincando de ese c*** arriba aquí a sobre La bandera de la victoria te está moviendo con poder La bandera de la victoria te está moviendo con poder Y déjalo, déjalo que se mueran Déjalo, déjalo que se mueran Dentro de tu corazón, dentro de tu corazón Déjalo, déjalo que se muevan Dentro de tu corazón, dentro de tu corazón Déjalo, déjalo, déjalo Y déjalo, déjalo que se muevan Dentro de tu corazón, dentro de tu corazón Déjalo ahora, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva el Espíritu Santo Solo Él, solo Él puede liberar tu alma Déjalo, déjalo que en esta hora te sane Deja que en esta hora el te opere Vamos, vamos, vamos El Espíritu Santo se mueve con poder y fuego Sobre su pueblo Estará libre, estará libre Ahí se mueve más su presencia Alábale, alábale Se siente su gloria Sumerge este pueblo Sumerge este en su presencia Porque solo Él Se encontrarán las nuevas fuerzas Alábale, alábale, alábale Pueblo mío, briscante Arriba, alábale, alábale ¿Por qué endurecer su corazón, briscante? ¿Y por qué tu corazón se turba, briscante? Arriba, alábale, alábale Puedo ver corazones turbados y afligidos Corazones preocupados y afanados Arriba, alábale, alábale Acaso no soy yo El que te voy a ayudar, briscante Arriba, alábale ¿Por qué permites que las aflicciones Briscante, arriba, alábale? ¿Por qué permites que las preocupaciones Se invadan en tu corazón? Corre a mí, pueblo mío Que estoy aquí para ayudarte Arriba, alábale Acaso tú vas a poder solucionar tus problemas Acaso tú vas a poder, briscante Arriba, alábale Soy yo el que te voy a ayudar, briscante Soy yo el que te voy a ayudar, pueblo mío Entonces, ¿por qué tu corazón se turba Dentro de ti, briscante? Yo estoy aquí para ayudar a mi pueblo Y yo escucho el clamor de cada uno de ustedes Y muchos dicen en sus corazones Que yo no los escucho Yo escucho el clamor de mi pueblo Yo escucho la petición de mi pueblo Sino que muchas veces tu corazón no es sincero conmigo Muchas veces Tu corazón se aleja de mi presencia Conozco tu corazón, pueblo Y no es el tiempo que tú, briscante, arrabasaya Corra hacia mí, briscante, arrabasaya Estoy aquí para ayudarte Hay muchos corazones Y no es el tiempo que tú, briscante, arrabasaya Apunto, briscante, arrabasaya Escúchame, arrabasaya Escúchame, arrabasaya Arrabasaya, arrabasaya Acaso la muerte te puede ayudar, briscante Soy yo el que te voy a ayudar, pueblo mío Sigue buscándome y creyéndome Quiero ver tu perseverancia Y tu fidelidad Arrabasaya Eso quiero ver mi pueblo de hoy Mi pueblo de hoy ahora se desespera No tiene paciencia Todas las cosas quieren rápido Pero por qué no vienes a mi presencia Y esperas en mí, pueblo mío Por qué te angustias Por qué te desesperas Si yo soy el que voy a ayudarte Y yo soy el que voy a abrir puertas Para que tú pagues tus deudas Solamente te pido, pueblo Que tú me seas fiel Búscame en medio de todo Corre a mí Hay muchos corazones y vidas Que están esperanzados Porque cuestionas Cuidado con dudar, briscanta Cierra tus oídos a todas costas, briscanta Porque muchos se acercarán a ti Y te dirán Que yo no hablo a través de esos instrumentos Ten cuidado Abrir tus oídos a esas cosas Ten cuidado, pueblo Porque yo soy el que habla a través de sus vidas Porque así a mí me complace Mucho la envidia se ha levantado con este pueblo La envidia se ha levantado con mi pueblo Briscanta, ribasaya, ribaquita, arabazo Mucho de las vidas que están afuera Te digo Te digo, vuélvate a mí Que haces levantándote con estos instrumentos Y con esta obra que he levantado Que haces, briscanta, ribasaya, ribasaya Murmurando en tu corazón de estas vidas Acaso yo enseño a mi pueblo Todo aquello Yo enseño amor, briscanta Que se amen unos a otros Que se perdonen unos a otros Surribaquita, arabazaya Tengan mucho cuidado Con lo que tú hablas, pueblo mío Lo que tú ves Y ten mucho cuidado Que tus oídos se escuchan Porque yo todo lo veo Libasaya Levántense, pueblo de Dios Y córranme a mí Porque yo estoy aquí Para fortalecerte Y levantarte, ribaquita, arabazo Porque vienen tiempos de avivamiento Vienen tiempos briscantos De mi gloria Tiene que encenderse en todo lugar Libaquita, arabazo Ven un tiempo de gloria Briscanta Ven un tiempo de manifestación A todos los lugares Rimaquita, arabazo Canta, arabazo Onde mi presencia Amén, arabazo Yo amo a mi pueblo Yo no quiero que mi pueblo Se pierda Yo no quiero que mi pueblo Sea parte de mí Tanto amor tengo Por mi pueblo Por ti, pueblo Tanto amor tengo Por mi iglesia Orimaquita, arabazo Yo les amo Yo les amo tanto Orimaquita, arabazo Amón, arabazo Amán se tan bien así Ustedes Orimaquita, arabazo Pueblo mío Son la niña de mis ojos Orimaquita, arabazo Que cuando estaban perdidos, que cuando estaban rumbo a la muerte, les di vida Estoy aquí, pueblo, para ayudarte y levantarte y restaurarte Corre a mí, que te estoy esperando, pueblo amado Te estoy esperando, ribasaya, abricante, prepárate Prepárense, pueblo, ribasaya, ribaquirrabá Dile gracias Señor Dile gracias Espíritu Santo por hablarnos Gracias Dile por tu guía, por tu amor, tu presencia Dale gracias ahí donde tú estás A su nombre Y a su nombre Y a su nombre